Y escuche esto, en Guanajuato un hombre demandó una pensión alimenticia y compensación económica porque él cuidaba a sus hijos mientras su concubina trabajaba. Pues todo le salió mal porque la Suprema Corte no se la concedió y ahora tendrá que trabajar. El señor argumentó que varios artículos del Código Civil de su Estado discriminaban a los hombres porque sólo los consideraban como proveedores económicos, pero en este caso le rechazaron su solicitud porque no pudo comprobar que carecía de ingresos económicos y tampoco demostró que las actividades domésticas fueran su principal ocupación.